¿Qué pasó con Sofía? Que ella me estaba hablando, empezando conmigo, me hablo feo, y luego yo ya le hago que él no lo trasta por ella y ganarme su vida. Cuando yo jugué en la habitación con ella, cambiado con la Quiliana, ella ya está empezando. Dime Sofía, ¿qué pasó? Que ella, Sabia, me estaba diciendo que me calle, también me dijo fea. ¿Qué dijo qué? Me estaba diciendo mucho que me calle. Entonces, cuando estábamos en la habitación, este niño vino y estaba diciendo que me calle. ¿Cuándo es lo que tú hiciste? ¿Qué hice? Cuéntame. ¿Qué? Porque yo solo le dije cuenta de lo que dice Xavi. Xavi, ¿qué fue? ¿Tú le dijiste fea? No, me dijo que me calle. No, yo le dije mucho que se calle. Ella primero dijo que me tira de lo que le dijo. Sí, después tú me empezaste a decir que me calle. ¿Y eso es malo, Sofía? Él te puede decir que te calle. Ah, bueno, cállate tú. Con cariño, pero no peleando. ¿Qué tú le hablas mentiras, Sabia? No, yo no le hablo de ninguna mentira. ¿Qué fue, Sabia, el que mentira? Fue ella la que me dio la mentira. Y después ella, esta mujer no había cosas perrosas. Y luego ella pesa. Y luego ella me dijo cállate también. Ay, no, en la habitación yo nunca le dije cállate. No, aquí en la cocina. ¿Y ustedes no opinan que los primitos son para quererse? No, y aquí. Para quererse y respetarse. Y para jugar y para salir a pasear y a comer. Y a jugar golf. Porque si no es así, no tengo nada que hacer. ¿Y vuelvo a jugar golf? Si no son amiguitos y se quieren, no podemos. Ay, Sofía. ¿Qué tú opinas de eso, Sabia? Sabia, dale un abrazo. ¿Ya son amiguitos? ¿Se quieren? ¿Cuántos se quieren?